¡Francés, en francés! ¡Francés, en francés! ¡Francés, en francés! ¡Francés, en francés! ¡Chica tu madre, cabrón! ¡Ya, déjanos en paz! ¡Ya, déjanos en paz! ¡No entiendes nada! ¡No entiendes lo que es México! ¡No entiendes nada! ¡No entiendes lo que es Estados Unidos! ¡No entiendes nada! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Aquí derechizo el corazón, fíjate! ¡Aquí se va a recordar la buena noticia de que ya azotaste! ¡Qué horror! ¡Por mata roca, que la odio! Ya, esa fue ya. Descansaste. Ya, como un dosazo.